Hola hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal Félix Cocinando a su Manera Hoy les tengo una receta para los chicos de casa y es pan de banano A continuación les daré los ingredientes y saben que en la caja de comentarios les doy las cantidades exactas de lo que necesitan para realizarlo Vamos a necesitar mantequilla, polvo de hornear, bicarbonato, banano, harina, azúcar, huevos, sal, pasas y nueces A continuación vamos a llevar las dos barras de mantequilla con una taza y media de azúcar en la batidora a tratar de lograr una pasta homogénea No olviden que si tenemos bananitos ahí ya negritos que muchas veces tiramos a la basura estos nos sirven para este tipo de pan de banano Después de que hayamos logrado una pasta homogénea vamos a colocar los 4 huevos junto a esta pasta manera de lograr que se vaya disolviendo y se ponga un poco más cremosa nuestra consistencia de la mezcla de entre azúcar, 4 huevos y nuestra mantequilla A continuación vamos a colocar una cucharadita de sal 3 de polvo de hornear y una cucharadita de bicarbonato y lo vamos a mezclar muy muy bien Estas recetas es que son prácticas y son fáciles de hacer para que en casa no nos compliquemos tanto para hacer algo rico que les va a encantar a los chicos Luego de todo este proceso vamos a ir colocando una taza de harina de 3 que vamos a necesitar junto con el banano que hemos machucado bien bien con un tenedor vamos a ir intercalando simultáneamente poco a poco vamos a ir colocando una taza de harina y la mezcla del puré de banano que ya tenemos no olviden compartir y darle like a los vídeos si les gusta díganle a sus amigos que se suscriban a la página para seguir creciendo poco a poco Tengo varios vídeos que voy a ir subiendo poco a poco para que vayan viendo nuevas recetas fáciles de realizar en casa además quiero agradecer a todos mis amigos y mi familia que se han suscrito al canal y que me han estado apoyando poco a poco vamos a hacer una familia más grande llena de suscriptores nuevos vamos a seguir con esta mezcla y vamos a preparar dos moldes con mantequilla y harina para que no se nos pegue el pan luego vamos a colocar las nueces y las pasas para que les tenga un relleno muy delicioso el pan de banano cuando termine de salir olviden que son recetas fáciles que su familia quedará encantada de probar en casa y fáciles de hacer con productos que encontramos en casa siempre o que tenemos siempre en casa vamos a llevar nuestro horno a 180 grados durante 50 minutos a una hora como máximo y siempre vamos a hacer la prueba del cuchillo para ver que esté seco así es como nos va a quedar vamos a esperar a que enfríe para cortarlo espero les haya gustado como siempre les digo la receta fácil y rápida de preparar espero pasen un feliz viernes y un excelente día no olviden darle like, suscribirse y compartir saludos a todos, cuídense y 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